¡Y jale ese, jale ese toro compita Jimmy! ¡Que venga a la jugada! ¡Estos son los toros de herencia Venegas! ¡Una victoria de Portazar, Guanajuato! Y con esta corta trayectoria ya hemos pisado las mejores plazas Querétaro, Michoacán, Guanajuato y lo que nos falta Este es su salecito sinagüense, el son de la cuichi Pero con el fuego musical, banda candela Y pa' que lo bailen todos los de Michoacán Guanajuato y Querétaro con herencia venera ¡Ánimo, querétaro! ¡Suscríbete al canal!